¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Chevrolet, Chevy, Ford, Volvo, Dodge, Hyundai, Boxhole, Honda, Nissan, Renault, Alfa Romeo, etc. El sensor de presión de refrigerante del aire acondicionado K, C, ayuda a ayudar al sistema HVAC calefacción, ventilación y aire acondicionado a regular la temperatura dentro del vehículo de acuerdo con sus demandas. El BCM, módulo de control del cuerpo, o el módulo SC, control electrónico del clima, monitorea el sensor para determinar las presiones del sistema, a su vez pueden activar, desactivar el compresor en consecuencia, el sensor de presión de refrigerante de A, C es un transductor de presión, convierte la presión del sistema de refrigerante en una señal eléctrica analógica para permitir el monitoreo por parte de los módulos del vehículo. Por lo general, hace esto con tres cables, un cable de referencia de 5 voltios, un cable de señal y un cable de tierra. Los módulos comparan los valores del cable de señal con la referencia de 5 voltios y pueden calcular instantáneamente las presiones del sistema con esta información. El BCM, módulo de control del motor, ilumina la MIL, lámpara indicadora de mal funcionamiento con P0531 y los códigos asociados P0530, P0531, P0532 y P0533. Entonces, cuando detecta una falla dentro del sensor de presión de refrigerante de la A, C o sus circuitos, antes de realizar cualquier tipo de diagnóstico y o reparación dentro de la A, C, debe asegurarse de estar al tanto de los numerosos peligros que implica trabajar con refrigerante presurizado. La mayoría de las veces puede diagnosticar este tipo de código sin abrir el sistema de refrigerante, el código P0531 A, C, sensor de presión de refrigerante a rango. Rendimiento del circuito se establece cuando uno de los módulos monitorea el sensor de presión de refrigerante A, C a que actúa de manera anormal, específicamente una condición fuera de rango. Un ejemplo de un sensor de presión de refrigerante de A, C. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? En mi opinión, la gravedad de cualquier código relacionado con HVAC será bastante baja. En este caso, el refrigerante presurizado está involucrado puede ser un problema más urgente. ¿Quién sabe? Una fuga de refrigerante puede estar causando este código. Y la fuga de refrigerante es definitivamente un peligro. Así que asegúrese de tener algunos conocimientos básicos de seguridad de refrigerante antes de intentar cualquier tipo de reparación en el sistema de A, C. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P0531 pueden incluir temperaturas inexactas provenientes del aire del ventilador. Uso limitado de HVAC. Temperatura del aire del ventilador errática. Fluctuante. El compresor de aire acondicionado no funciona cuando es necesario. El sistema de climatización funciona de forma anormal. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P0531 pueden incluir sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado defectuoso o dañado. Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado con fugas. Presiones de refrigerante bajas o incorrectas. Nivel de refrigerante cable. S dañado. S abierto. Corto a más corto a, etc. Conector dañado. Problema de ECC. Control electrónico del clima. OBCM. Módulo de control del cuerpo. Conexiones pobres. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P0531? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. Este paso puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico y la reparación. Paso básico. Almohadilla 1. Según las herramientas, conocimientos a los que tenga acceso, puede verificar fácilmente el funcionamiento de los sensores de presión del refrigerante del aire acondicionado. Las dos formas fáciles de hacer esto son que uno, dependiendo de las capacidades y limitaciones de su lector OBD, herramienta de escaneo, es posible que pueda monitorear las presiones de refrigerante y otros valores deseados mientras el sistema está funcionando para verificar la funcionalidad del sensor. 2. Si tiene un juego de manómetros de A, C puede monitorear las presiones mecánicamente y comparar las presiones con los valores deseados específicos de su fabricante. Consejo, si no tiene experiencia con el refrigerante, no recomendaría sumergirse en las pruebas de presión, así que asegúrese de no estar sobre su cabeza aquí. El refrigerante es un peligro para el medio ambiente, por lo que no es algo con lo que deba meterse. Paso básico. Almohadilla 2. Nos pruebe el sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado. Como mencioné anteriormente, la mayoría de las veces, este sensor es un transductor de presión de 3 y los dicho esto, probarlo implicará probar entre los pines y registrar sus hallazgos. Los valores deseados de esta prueba varían significativamente entre fabricantes, temperaturas, tipo de sensor, etc. Así que asegúrese de que su información sea precisa. Nota. Paso básico. Almohadilla 3. Verifique el cableado. A veces, estos sensores se montarán en una línea de presión de A, C o cerca de una conexión de línea para que el arnés se enrute. En consecuencia, personalmente, he visto estos sensores dañados por partes móviles debajo del capó porque la línea no estaba asegurada correctamente. Asegúrese de que el sensor se vea bien físicamente y que la línea esté bien ajustada.